y once lo hemos encontrado hermanos comparte la palabra de Dios con aquellos que no tienen Biblia le doy lectura en el nombre del Señor Jesús dice así y alzó los tus ojos y vio toda la llanura de Jordán que toda ella era de riegos como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la elección de Soar antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra entonces Lot perdón entonces Lot escogió por fin toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro el uno del otro amén amén oremos hermanos te doy gracias Señor por esta hora de tu palabra bendita Dios y dame gracias Señor dame sabiduría Dios amigo para exhortar esta palabra Dios amigo abre cada corazón Dios mío que nuestro hilo esté atento a tu palabra Padre mío da liberación plena a este pueblo Dios amigo Dios amigo que nada nos distraiga en este lugar Padre mío da liberación plena Padre bueno conforme a tu palabra Dios amigo era el nombre de Jesús dame gracia dame unción Padre en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén vamos a meditar en un momento sobre dos personas el tío y el sobrino este mensaje es muy conocido mensaje que se ha pasado tiempo a tiempo la Biblia habla de Dios habla de un hombre consagrado como Abraham que eligió lo mejor eligió a Dios sobre todo todas cosas más que la llanura más que la riqueza habrá elegido a Dios a lo mejor no somos ricos en el sentido material no tenemos grandes haciendas pero si tenemos a Dios lo tenemos todos si nosotros vamos la palabra de Dios habla cual dijo anteriormente de un sobrino de un tío habla de un hombre de Dios 100% y habla de un medio cristiano que hoy día también anda en la iglesia hoy día si nosotros vamos la palabra de Dios la Biblia dice que cuando Dios llama Abraham el envía a un valle y también tenía que ir su sobrino ambos tenían ganados ambos Dios lo había bendecido con mucho ganado como dice acá que luego se hizo estrecho el lugar donde Lot y su tío Abraham tenían el ganado entonces había pleito dice la Biblia entre los pastores de Abraham y también de los había discordia entre ellos por los ganados por las ovejas por eso creo bueno que una iglesia está en la obra también porque a veces los pastores están peleando los miembros también y cuando Abraham vio esta discordia entre los pastores entre ellos tomó una decisión y le dice a su tío como dice acá la palabra del señor que se fuera realmente a otro lugar y aquí me muero mira hacia el portal mira hacia allá y ve todas las llanuras donde él podía tener su ganado y la vida ahí se quedó que todo era un edén como el edén de Jehová dice un gran pasto alimento y después poniendo su tienda más allá de Sodoma y Gomorra si nosotros vamos la palabra de Dios como dice acá claramente se estableció en Sodoma y Gomorra el sobrino de Abraham y cuando se apartan ellos Abraham y se apartan de la comunión de los hermanos y se une al mundo se une a los impíos de Sodoma y Gomorra si nosotros vamos la palabra de Dios la Biblia dice que los nubes preguntó a Dios no oró a Dios no le consultó a Dios tomó decisiones personales como diría o lo hace cualquier camichoso cualquier cosa que hagamos hermanos nosotros estamos bajo la voluntad de Dios me están escuchando si estamos bajo la voluntad de Dios cualquier cosa que hagamos pregunté por a Dios dirígeme Señor no quiero elegir mal Señor hoy día la persona toma decisiones personales y no le consulta a Dios y la Biblia dice la palabra de Dios que para Dios fue una tragedia cuando nosotros tomemos decisiones cuando nosotros tomamos decisiones en su trabajo en su prevención en su matrimonio la dirección que tome consulte a Dios pregúnte a Dios si nosotros vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece nuestra vida va a ser un fracaso así como fracasó lo antes de Dios nosotros vamos la palabra de Dios lo que está entiendo hace su roma cayó cautivo en aquella nación terriblemente pervertida y fue su desgracia y fue su tragedia ¿tiene tragedia usted su propósito? ¿ya? ¿si? ¿no quiere? consulte a Dios en todos sus planes todos los propósitos que tenga pregúntele a Dios porque vamos a casar ¿quién sabe nuestro propósito? ¿quién sabe el futuro? lo sabe el Señor nosotros no lo sabemos y la vida dice la palabra de Dios y la llanura hermosa que había para allá me voy a ir pero le oró a le consultó a Dios o cualquier cristiano un día se cambia de domicilio y dice me voy a estar en el sudad voy a meter todo acá me voy a estar en el sudad porque Santiago muy complicado no se puede vivir me voy a los ángeles me voy a los ángeles está bien pero pregúntele a Dios si es su voluntad que usted se vaya para allá pregúntele al Señor no tome decisiones la carrera a la rápida siempre tomemos el nombre del Señor y digamos esto y esto voy a hacer si el Señor Jesús lo quiere esa decisión apresurada alocada es un fracaso un rotundo fracaso porque aquellos alocados alocadas que hablan sin pensar sin poner la mente y pensar tres cinco veces lo que va a decir la Biblia dice la palabra de Dios escuche bien la tierra al lugar era bueno era riego ahí sentado todo lindo todo lindo pero no le preguntó a Dios para nada para nada le preguntó aquí vemos un hombre que elige bien y otro elige mal toda vez que elige mal va a ser un medio cristiano y va a fracasar y va a fracasar de una va a fracasar de otra y va a fracasar de una y va a fracasar de otra porque lo único que al Señor le agrada hermano que el Señor no se molesta es que yo le pregunte mi plan y mi futuro y si es su voluntad que el Señor no se molesta porque digo todo lo que pidemos todo lo que pedimos a ir creyendo vamos a recibir las cosas más mínimas vida de Dios Dios que dirige todas las cosas voy a hacer un trámite hasta en eso desde quien dice va a orar antes en el trámite ayúdame en este trámite Señor tú Señor es que haces justicia tú Señor es que abres puertas ahora cerrado el diablo tú abres puertas Señor nadie te dijo eso igual que aquellos que piden novia ya la tiene nombrada y buscada y le pide si me muestra me quedé al Señor Él sabe el Señor siempre va a premiar la debilidad de creyendo si usted viene a Dios y ama a Dios por ver su palabra la vida dice todos los que aman a Dios todo le irá bien dice la palabra del Señor al contrario te va a ir mal aquí vemos y luego le hace una proposición perdón una proposición ahora no es lo mismo estamos mal que si estamos peleando los ganados aquí los pastores se están dando uno a otro así que si yo me voy a la derecha dice tú te vas a la izquierda nos podemos trajudo si yo me voy a la izquierda tú te vas a la derecha y Lord aceptó aceptó la pronunciación y se lo dijo aceptó porque creo que yo lo mejor es que más lejos que nadie se meta en la vida ajena por eso de pasaje no es así por eso el matrimonio cuando se casa debe irse lejos al extremo del norte y del sur no está al lado de los suegros va a tener problemas va a ríos va a despregar mejor bien aportado bien lejos entonces aquí vemos la palabra de Dios como dice acá lo eligió metamente se entusiasmó viendo la llanura toda la línea luego de sus ojos en la llanura dice era como niego como huerto de Jehová él le lesiona a su hogar antes que destruyera Jehová Dios a su toma y a su hogar si nosotros vamos la palabra de Dios la Biblia tienta a Dios como varón justo que afligue su alma pero gracias a quien gracias a quien se salvó si no diría por donde se salvara el sobrino de Abraham fue rebelde fue disobediente nos dio ejemplos y se fue allá entrar en una ciudad pervertida con los limpios no era un padre de familia tenía hijas y se fue allá a donde Dios jamás lo había dejado no era un hombre no le creían mucho tampoco como que no tenía autoridad para mandar tampoco y consintió barbaridad a Dios dentro de una ciudad pervertida ahora Dios nos manda que no entre no andemos del grato con los pervertidos con los impíos con los enemigos de Dios y más encima dice más con él díselo a nosotros ahorita nos venía visión de Dios la Biblia dice la palabra de Dios hermano que cuando Dios envía ángeles advertirle primero trata con Abraham vamos a destruir la ciudad de su problema Abraham me eligió bien por esto fue catalogado amigo de Dios ¿quiénes son los amigos de Dios? ¿hay amigos de Dios en esta noche y en esta tarde? ojalá hay amigos de Dios porque el Señor dijo vosotros sois mis amigos leímos si hacéis lo que yo os mando vosotros sois mis amigos si no hay amigo del Señor es un enemigo aquí está tu amigo que te ama puede amistarte con el mejor amigo de la vida de la tierra que se llama Cristo el Hijo de Dios Dios trata con sus amigos Dios trata con Abraham y le dice vamos a destruir la ciudad ¿quién tiene que tomar el parecer Dios a un hombre mortal si Dios decide las cosas que amigo es una persona de confianza que ahora amigo aquello que realmente le contamos nuestros problemas y ese amigo lo guarda ese amigo ayuda ese amigo aconseja ese amigo ora a Dios y no anda recorriendo las casas diciendo mire este me contó este problema y la Biblia dice que Dios mira Jehová mira Abraham como un amigo porque era un hombre consagrado tenía una estrecha amistad con Dios le creía Dios de todo corazón la Biblia ni siquiera hombre desprezo hombre que le creía 100% a la Biblia Dios sea bendito hermano la palabra de Dios dice bien claro a pesar de todo lo caminaba lejos nunca entregó su vida siempre a media gracias a Dios el hino de la tío consagrado que ahora por acá hay que andar a media que ahora por acá hay que andar a media ahí en la iglesia que yo hago lo que quiero si no es tanto yo voy allá voy por eso la intercepción de un consagrado no sirvo de Dios hasta el que está equivocado el camino Dios puede ser uno de mis misericordia la Biblia declara la palabra de Dios lo perdió todos sus bienes y por poco muero no gracias a la intercepción de sus tíos ahora la Biblia dice las palabras de Dios cuando llegó al día en Jerez a Sodoma y Gomorra el loro sale como corresponde según los ambientales de costumbre que tienen ellos los atendían muy bien les servía para los colabados de pie así como hace cristiano un día con con los líderes con ellos alcanzados de visita de los humanos los ángeles dan un mensaje a otros y este mensaje para quienes traen escapa de aquí sale de esta ciudad pervertida esta ciudad corrupta esta generación pero no es humanina porque venimos a quemar la ciudad ¿por qué quemar la ciudad? porque Dios es justo es la mala justicia Dios quiere que quemar el pecado Dios quiere que terminar eliminar con el pecado quiere que hay una limpieza de Dios sale tú tus hijas tus yernos vamos a quemar la ciudad y Dios mira bastante increíble ¿no? ¿cuál que alguno de nosotros? Dios lo habla una una o dos veces tres o cuatro veces ¿tú ya no te? Dios puede hablar cinco o seis veces y Dios habló ayer no no si le habló ayer habló ayer habló lo mismo que lo que estoy predicando aquí Dios puede usar a alguien para predicar ya eso lo predicó el cuarto o cinco lo trajo de memoria aquí hay que obedecer la palabra de Dios hay que ver la media vuelta y por él práctica lo que Dios está exigiendo los irán tan liviano que le dieron que los ángeles están de haciendo dulciente yo soy como va quemada de seguridad si Dios es amor Dios es amor pero también fuego que consume me está escuchando ¿no? fuego que consume si nosotros vamos a la palabra de Dios lo hay que nombra a los tu mujer lo siga y también sus yernos y la vida dice que tanto los yernos como los no hicieron caso de la primera advertencia que hicieron a alguien no le creñeron los ángeles los ángeles por segunda vez ¿qué tal Dios puede hablar primero y segunda vez también ¿entiendes? Dios también desecha escúcheme si usted no le crea a Dios no le crea la palabra de Dios no se somete a Dios yo le voy a dar una oportunidad pero no hay segunda oportunidad escúcheme a los yernos quedó cuando viene el segundo mensaje a ellos y ya no nombre a los yernos díselo tú pues hija mujer salve por poco no sé cuánto con esto y Dios consentió algo que no debe consentir ningún padre entregar sus hijas vírgenes a los oídos a los oídos ahora es una perdeza consentir matrimonio de sus hijas con paganos en yernos hasta en eso no no tiene ninguna autoridad Dios se ha bendito hermanos por eso es importante la palabra de Dios como dice acá nosotros vamos a la palabra de Dios cómo puede ser que familia teniendo parentes cristianos viendo la gloria de Dios como los como la mujer de Dios y como las hijas Abraham era un hombre ejemplar era un hombre ejemplar nada de malo violó de su tío ni nada porque está en ese parentesco ahí es la cosa de Dios ni aún con él no de mi vida de que le firme el Padre que consagrado y el Hijo la de que le impide lo único que le sirve es que tiene que el Padre orale interceder a Dios por aquí a nosotros y la Biblia dice escucha bien que no se salvó por solo por gracia y misericordia ¿entiendes o no? por gracia y misericordia por la intercesión de su tío porque Dios escuchó la humanidad Dios sea bendito hermano hay advertencias hoy día para la iglesia estamos en una ciudad este planeta robar es Sodoma y Gomorra ahora y la perversidad tan terrible que se ha avanzado y está alcanzando hasta los cristianos dijo Señor por cuanto la maldad se multiplica el amor de muchos se aburriera me está escuchando ¿no? no estaremos como los estaremos como los tolerando cosas no creyéndole a Dios créale a Dios crea la palabra de Dios porque esta palabra es bien y verdadera el Dios no pasará por alto a quien que no haya hecho la voluntad de Dios porque todos tenemos conocimiento en la Biblia la palabra de Dios establece cuando los ángeles por segunda vez dicen tú tu esposo tu hijo una recomendación sin mirar para atrás ¿cuántos están mirando para atrás viviendo los recuerdos? ¿cuántos están mirando al mundo un pie en la iglesia un pie en el mundo? a lo mejor está presente aquí está presente aquí pero su corazón está en el mundo y la orden era lo ángeles no mirar para atrás atrás ¿quién es la misma? adelante está la meta final adelante está el refugio de Dios ahí adelante está la meta donde tenemos que llegar ¿qué nos pesa no? si el Señor viviera esta noche escúcheme estamos a punto de salir de esta tierra si el Señor viniera esta noche ¿cuánto perderían esa oportunidad? al norte le escapa de esta tierra de Sodoma y Gomorra y el Señor te pille mirando para atrás y el Señor te pille mirando las cosas del mundo las corrientes de este mundo salen salen esta familia a punto de salir de la ciudad sin mirar para atrás no olvidéis la mujer de los tanto la mujer como el hombre lo pueden hacer lo mismo no mirar para atrás Pablo dijo metiendo lo que está delante de la otra palabra corro la carrera y se queda a acabar la carrera extendiéndome lo que está delante olvidando dice Pablo lo que queda atrás dice ¿cuántas personas viven acordándose de 3, 15, 20 de la otra? problema enojo pleito rencor y odio viven acordándose de 15, 10 de otras y los olvida nunca el señor dijo que pone la mano la mancera del arado y mira para atrás no es apto para que entre al reino de Dios no suelte esta mancera bendita del evangelio no lo suelte menos mire para atrás porque muchos están quedando en el camino por mirar para atrás los israelitas en el desierto miraron dieron levantar la cara y miraron para Merejito allá estamos bien aquí no estamos bien pero lo que nos sabían era que Jehová Dios le tenía un territorio hermoso que era un propietario cosecharía disfrutaría de todo plantación sin que ellos hayan plantado algo ahora miremos hacia arriba miremos hacia arriba hay un cielo y una tierra nueva ya no ya no por ser más tranquilo ni a mi 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 hacia allá hacia la tierra nueva y cielo nuevo la la mujer de no físicamente salía de Sodoma y Gomorra que en su corazón tenía en su espíritu tenía la Sodoma y Gomorra tenía la identidad humana y vida salía en su adentro y un recordatorio acordado con la mujer de no que se quedó una estatua toda persona que no se den salió bien como es estatua sin vida no se muere no tiene bien la actitud está neum no sirve está incapacitado hasta el día de hoy dejó ese mensaje el Señor para nuestra advertencia como iglesia como hijo de Dios Dios sabe mis hermanos siento que salió lo con la hija pero vemos lo que hicieron mía también salieron corrompidas pero perdidas y por gracia de misericordia de Dios por la traducción de Abraham Dios le concedió y le dice aló que refugio que le dice allá el valle de Cebar allá allá queremos mujer y Dios por gracia y sin con la petición Dios sea bendito en este tal hermanos cuidémonos no nos acontezca esto por eso mucho está en que las dudas cierto que no está como estatua de mártula aquí en la iglesia por cierto se mueve mísicamente pero espiritualmente muertos muertos en la vida espiritual los muertos no se mueven los muertos no activan los muertos no trabajan están ahí tan neutral tan estático por eso Dios no ayude quien le ha hecho un propósito nuevo en este año nuevo a Dios lo cumpliríamos todos los años lo mismo voy a hacer mejor este año nuevo que el año que pasó y al final estamos haciendo lo mismo no hay un avance no hay fruto no hay testimonio no hay fidelidad no hay trabajo seguimos lo mismo año que pasa más cerca debíamos estar en Dios más cerca del Señor más cerca Dios se ha permitido en esta hora gracias a Dios a mi Dios por sus palabras de vida vamos a orar te damos gracias padre yo he entregado tu palabra en esta hora Señor ayuda mis hermanos que han escuchado tus palabras Señor aquellos que la van a retener aquellos Señor que en este día este nuevo año Señor hay propósitos propósitos positivos Señor para que te sirva y te alabe Dios es mío conforme tus palabras ayúdanos fortalecenos padre bueno conforme tu promesa entregado tu palabra padre en el nombre de Jesús te lo pido amén 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 adiós adiós